Bueno, fíjate, ayer estuvo programada esa reunión con las diferentes ONG que, digamos, trabajan con los familiares, con nosotros, con los presos políticos. Yo fui por el proyecto Libertad de Lidia Tintori y los reunieron por grupo, pero al final de la tarde, bien tarde, después de las 8, hubo que hacer como reunir tres ONG juntas y reducir el número de voceros por la ONG, o era uno de los voceros por el grupo Libertad, y reducir el tiempo de intervención. Sin embargo, bueno, se cumplió el objetivo, y más que un tecnicismo, lo que a mí respecta, porque ella sabe el caso de Juan muy bien, que lleva el expediente, y el expediente de otro, y como vocero de otros familiares de presos, fue tocar la parte humanitaria, crear empatía con ella, porque, como ella misma lo dijo al final, ella solamente ha visto informes y expedientes, ella quería palpar directamente la opinión, la expresión de los familiares. De hecho, me dicen que en el grupo, cuando se reunió anteriormente, una familia llorando, la señora Bachelet lloró con ella, estaba muy sensibilizada. Yo como médico y como persona, pude ver que estaba bastante sensible, que era el objetivo, que ella se llevara esa impresión directa, no un expediente ni una lista de unos nombres, sino que palpara directamente. Juan, ¿qué les manifestó la señora Bachelet? Aparte de estos detalles, que si bien son anecdóticos, son muy importantes, no es poca cosa que la señora Bachelet comparta el llanto y el dolor con los familiares de las víctimas. ¿Qué les dijo? Bueno, fíjate lo siguiente, ya al final, cuando ella se despide, ella manifiesta que, porque uno de los familiares le dijo que lo ideal sería, los familiares de los presos, que soltaran a todos los presos antes de que ella se fuera, pues. Y todos sabemos que eso es un acto difícil en esta gente. Entonces, ella le dijo que ella no podía hacer ese milagro. Sin embargo, que su trabajo era, y ahí fue donde ella manifestó, que palpar la situación, que incluso ella está dejando aquí un vocero, un representante de ella, el señor Carlos de la Torre, con otra funcionaria, que va a estar por tres o cuatro meses trabajando cerradamente con el caso de la violación de los derechos humanos, en estos casos presos políticos, pues. Dejó esa puerta abierta para que continúan alimentando, pues, esa información y que ella iba a hacer lo que pudiera hacer dentro de su responsabilidad. Sin embargo, esperemos, pues, que sus buenos oficios, como yo como padre se lo hablé, esperaba los buenos oficios para recuperar la dignidad de un pueblo que está oprimido, no solamente violentándole los derechos humanos presos políticos, sino sufriendo por la carencia. Entonces, se está violentando también la carencia de medicina, de un sistema único, consuelo, etcétera. Ella se fue muy, muy... Yo diría que se logró esa empatía con ella. ¿Para qué? Esperando, pues, la respuesta. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? No sabemos. Ella creo que va a emitir. Mañana va a dar una rueda de prensa, pero próximamente veremos el resultado, pues, de esta parte de su gestión que ella ha venido realizando desde marzo. Porque desde marzo aquí tuvo una comisión de inspectores que le llevaron crudo, de una manera cruda, lo que está pasando aquí en Venezuela y fue cuando ella se pronuncia y reconoce que hay violación de los derechos humanos. Juan, para cerrar la conversación, ¿qué nos puedes decir de Juan, tu hijo? ¿Cómo está Juan Requesense, el diputado? Bueno, el sábado lo visitamos porque cambiaron las visitas miércoles a sábado. Él está fuerte, sigue insistiendo y me lo repite cada vez que voy, que me concentre en la crisis país, en apoyar al presidente Guaidó, a la Asamblea Nacional, que hay que trabajar en unidad. Y me habló eso, pues, de abordar de una manera muy elegante en esta circunstancia, aunque le dicen a la señora Bachelet, pues, como se le trató con mucha dignidad ayer, que tenemos que seguir adelante, que él tiene confianza, que este es un problema político. Y me lo volvió a repetir, si el precio que tengo que pagar por luchar por la Venezuela que queremos, por la Venezuela que nos merecemos, es estar preso y yo sigo preso. Y le doy las gracias a ustedes, no le doy las gracias a su madre, a su hermana, a su esposo y a mí personalmente por estar allí. Que él sigue en pie de lucha, que él no se lo brega, que tenemos que seguir adelante, que no hay que desesperarse, que él está consciente de lo que está pasando, que este es un problema político.